Hola, hola amigas, bienvenidas a un vlog más Les saluda su amiga Fabi Ortiz Y acá está ¿Qué te pasó tu face? Acá está mi joy El día de hoy vamos a abrir un paquete ¿Saben? Este paquete tiene ya varias semanitas Que llegó Pero como nosotros lo habíamos ordenado Para que llegara un día y no llegó No sé por qué Pero la cosa que se tardó como un mes para llegar Entonces ya, ya está la ¿Tú sabes qué es? Yo no sé lo que es Miren, es este paquete Está grande No lo volteo porque tiene la dirección Lógicamente Pero así se ve, está completamente Cerrado Pues vamos a abrirlo Tijeras Ok Cuando vas a abrir un package Solamente lo haces así A ver si no se rompe Está dentro Un paquete misterioso Para Joy Joy sabía que había ordenado algo Pero ahorita ya ni se acuerda Les digo, tardó como un mes para llegar El médico paquete Vamos a abrirlo Ay, qué pasó aquí Ok, déjenme enseñarles lo que tiene adentro ¿Enséñales eso? ¿Por qué no? No, pero enseñarles la basura ¿Qué no es pura basura? No, se me hace que ese no es el paquete que yo pensaba Es otra cosa, ¿no? ¿Vieron lo que sacó el Joy? ¡Punto! ¡Wow! ¡Miren! Tanta caja para esto ¡Tiene una de estas flags! ¡Oh, sí! Joy tiene ya una de estas Estas se las ordené supuestamente para llevarlo el día de Monster Chucks Pero como les digo, llegó después Que fue el Monster Chucks aquí en Salinas Ok, primero les vamos a enseñar la bandera Que tiene varias trocas El Toro Loco tiene dos Max Dean Grey Digger Y también tiene el Diablo, miren, ahí está Dragon Que ya creo que ni siquiera está Y también le encargué varias playeras al amor Este para acá para que lo vean de este lado Ok, ahí creo que se puede ver Este es el agarro en especial Fue el del 2021 Como ya saben, el 2021 aquí no vinieron Porque... ¿Vinieron o no vinieron? Yo ni me acuerdo Este que siempre no fue vos ¿Qué es lo que tiene de atrás? Ajá, nada más Que se fue muy grande, amor Es él Se me hace que no te va a quedar Oh, aquí están Aquí están todos los lugares donde fueron En el 2021 Uy, que buscaban estas salinas Porque tengo la duda si vinieron aquí Sí, sí fueron Pero cuento que no fuimos Sí, porque estaba el virus todavía Pero no, se me hace que ni siquiera estuvieron Mira, está ahí en Fresno Oakland Houston No, no tiene salinas ¿Qué es San Francisco? San Diego San Francisco Sí, sí, sí ¿Cómo vamos a San Francisco? Bueno, fue desde el 2021 El paso No, unas pasalinas Si Denver, Santa Clara En Santa Clara se estuvieron Sunrise la plata no, las gasolinas hay vangaro beach porque ahí también hay un multi-truck show saben, lo que me gustó es que tiene el mundo enfrente, miren bueno, atrás también tiene el mundo pero ahí se puede mirar más y Grey Digger arriba está bonita ok, vamos a enseñarles otra ¿qué es esta? ¿saben? esta también la agarré en especial es el Monster Energy esta está bonita se parece al Grey Digger pero no al Grey Digger es Monster Energy y está bonita esta sí te va a quedar, esta es Medium es básicamente un Energy pero en un Monster ok, ¿qué más tenemos? es el Monster Energy este tiene cuatro creo que esta es para ti oh, esta es la mía pero hay mucho solo uno y todo es blanco Ya, nada más tiene dos troquitas, también es el Monster Energy. Lo que me gustó es que la manga también tiene, mira. Monster Jam. Monster Jam. Esa era para mí, pero como les digo, como no llegó, pues me puse otra que ya tenía de anteriormente. I see one that looks pretty cool. Ya, esa es especialmente para Bijoy. Neon Police. Ajá, es el policía de todo Monster Jam. Se ven de atrás. Miren cómo está de atrás. Esta es del Joy, es una Miriam. Está bonita esta. Esta es de, supuestamente hay una troca de policía. No, boy. Pero, um. Pero no son street legals, o no, 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 yo sé de help, nomás en los lados. Sí, nada más para pretender. Está bien bonita esta. So. Hey, new box. Entonces la puedes usar ya y una la vas a tener que esperar un poco porque se me hace que la large si te va a quedar muy grande. Sí. So. Puedes usar la del Monster Energy. ¿Saben? La razón por la que no le compré ninguna de Brave Digger ahí fue porque no, no me gustó ninguna. Y solo decidí comprarle una aquí cuando vienen a la tienda. Que sí se la compré. Ah, la verdad no sé dónde quedó porque la lavé. Yo, yo sí saw. El amor sabe según dónde está. Sí, esa se la compré aquí. Cuando estuvo la tiendita, pues, la tienda que ponen aquí. Y eso fue lo que, lo que agarramos. ¿Dónde quedó? La cambiaste. ¿Dónde estaba? Es que la lavé, corazón. Sí, esta está. Está descendida, ¿eh? Aquí. Ahí está. Ahí tiene que estar en la de las. No, no. Mi Joy se compró esto. No sé qué función tendrá esto. No sé para qué será. No, 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 no. No, esto no se rompe. Es para el contenido. ¿Y si se sale algo y cae en tu ropa? ¿Qué pasa? A ver, dame. Oh, y también se agarró esta. ¿Te gusta la pizza? ¿Puras? ¿Qué? Orbits. Le digo que este yo lo puedo hacer aquí en la casa con un globo y las Orbits. Eso lo vamos a hacer. Ya en otro vlog. No, Joy. Ok, dale a este, pues. En la mera mitad. ¿Really? Pues, si tú quieres. Dale. Ok. Pero, ¿qué pasa si tiene algo? Hay que mover esto. Ahí está. No, hay que moverlo. No tiene nada, no tiene nada. Hay que mover la comida. No tiene nada. Mamá, si tiene algo, no. No, a ver. Lo ponemos. Ok, ponlo ahí en el suelo. Ok. En la sala. Quiere hacer sus ideas, pero no quiere. No, me quiere. Así, para que se pueda ver. Oh, no. This thing is broken. It's broken. Whoa. Get in there. Can I do something in here? No. Joy. No más era uno. No, ese no. Hey, I got two other ones. Ajá. No, ya no lo rompas. Esta me gusta. Joy. No, ya. No jugar con tijeras. No están enseñando a la escuela que no da. A ver, déjenme. Les enseño esto. Miren lo que hizo el Joy. Oye, ¿ustedes creen que con esto va a poder jugar? Yo no creo. Tenía que ser como este. No. Ok, ya. Miren lo que acaban de hacer. Queda como pasta. Y ahora, ¿cómo vas a jugar con esto? Se supone que era para estirarlo. Y estirarlo. Y estirarlo. ¿Eso es tuyo? ¿Esto es mío? ¿Tada quien tiene la mitad? El mío sí se puede estirar. Pero, ¿tú tienes más que yo? No, porque este era la mitad. Este era mi mitad. ¿Tienes más que mí? ¿Tiene cuánto tengo? Ok, este. Pero ya no lo vas a romper. Esto a mí me quedó el grande. Mira, lo arreglé. Ay, sí que arreglados. Sí quedó bien arreglado. Sí. Ese se mira nice. ¿Quieres hacer stick? Oh, sí. A ver. Manda. No que se hacía stick. Ya no veo que se quede nada ahí arriba. Bueno, mis amigas. Hasta aquí les vamos a grabar este video. Gracias por haber estado aquí. No olviden de suscribirse al canal y darnos likes. Uy, vayan al canal de Joy. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal. Bye, subscribe.